Amor Millones de candados Pero tú tenías las llaves En tus ojos y en tu piel En tu piel Luego tú Empezaste a cuidarme De mí tú te adueñaste Y este loco entró en tu ser Universo solitario Ahora tú estás a mi lado Tú no estabas en mis planes Pero ya logré entender Entender Fue tu naturaleza Tu forma de besarme También fue tu belleza Me haces alucinarme Mi amor si te matas Yo también me muero Porque yo vivo por ti Y no fue coincidencia Porque con tu presencia Viniste a salvarme Gracias por enseñarme Las cosas más hermosas De esta vida Y tú no estabas En mis planes Fue tu naturaleza Tu forma de besarme También fue tu belleza Me haces alucinarme Me haces alucinarme Por si te matas Yo también me muero Porque yo vivo por ti Porque yo vivo por ti Y no fue coincidencia Porque con tu presencia Viniste a salvarme Viniste a salvarme Gracias por enseñarme Las cosas más hermosas De esta vida Y tú no estabas En mis planes Las cosas más hermosas Las cosas más hermosas De esta vida Y tú no estabas En mis planes Ay, sin planes Si te matas No 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 CC por Antarctica Films Argentina